Oscar Chevalier. Bueno, Oscar, ¿de dónde sos? Yo soy pampeano. ¿Sos pampeano? Sí, la vida me llevó a instalarme en La Rioja, así que hace más de 30 años que estoy allá. O sea que cuando fuiste a las islas estabas... Estaba, claro, exactamente. ¿Dónde estabas vos? Yo en la isla... No, 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 acá en La Pampa, ¿de dónde sos? Yo sí nací en Bernasconi. Bernasconi. Y me tocó el servicio militar en Bahía Blanca, en el batallón 181 de comunicaciones. Bueno, ¿y cuándo te comunicas que tenías que ir a la isla, que estabas en guerra? Tenías 18 años. Tenía 18 años, era soldado. Y el movimiento empezó el 20 de marzo, más o menos, cuando empezamos a preparar todo el equipamiento. El 28 embarcamos en el almirante Irizar. Y nosotros llegamos a Malvinas el 2 de abril. ¿2 de abril? Sí, señor. ¿Ese día desembarcaste? Ese día desembarcamos, sí. ¿Y cómo fue ese día? Y mi compañía... Y todo raro, todo... En realidad nosotros nos enteramos que íbamos a Malvinas el 2 de abril a las 4 de la mañana, cuando nos despiertan y nos comunican que estábamos por desembarcar y tomar Malvinas. Pero hay una cuestión atrás de esto. Siempre me han dicho, pero te llevaron sin saber a dónde iba. Hay una cuestión de una estrategia militar, un secreto para realizar una operación es fundamental. Divulgar una operación es desnudar lo que vas a hacer y el factor sorpresa ya no hubiese funcionado. Y llegaron. Y llegamos. ¿Y cómo fue ese desembarco? ¿Cómo fue ese momento que pisás la isla? Ya te digo, nos desayunamos ese día con que estábamos en Malvinas. Así que bueno, fue todo sorpresa. Hasta que entendimos que estábamos y dónde estábamos. Personalmente pasaron un par de días hasta que reaccionamos y dijimos, bueno, ya estamos acá. ¿Cuándo fue la primera vez que te cruzaste con un inglés? El 14 de junio. El 14 de día de la revisión. Nosotros estuvimos destinados en Mody Brook, que era el cuartel británico en ese momento. Después del... Antes del ataque, un par de días antes del ataque a Mody Brook, nos habían replegado a Puerto Argentino, donde estuvimos el resto del tiempo hasta aquí. ¿Entraste en batalla ahí? No, yo no... Mi compañía, excepto dos compañeros, no entramos en combate cuerpo a cuerpo. Sí recibimos permanentemente, como todos, ataques aéreos y ataques navales, que era permanente. ¿Y cómo se vivía ese momento? Al principio, con mucho miedo. Y como somos animales de costumbre, nos pasó eso. Nos fuimos acostumbrando a las bombas, a eso. ¿Y cómo era la vida en la isla? Porque vos estuviste, digamos, en el cuartel. ¿Cómo era la vida ahí? En Mody Brook estuvimos un tiempo, unos días. Nuestra rutina, nuestra primer misión fue tirar línea de comunicación hasta un sector del entorno de Puerto Argentino. Y después el mantenimiento de esas comunicaciones. Y mirá, yo siempre digo que si éramos 10.000 soldados, vas a encontrar 10.000 guerras distintas. No porque el hecho bélico fuera distinto, sino porque cada uno la vivió de distintas formas. Desde lo emocional, fundamentalmente, cambia, no sé si la perspectiva, pero sí el sentir, ¿no? Y el día que se rinden, que no se rinden ustedes, los rinden, ¿no? Sí, fue, no sé, un conjunto de sentimientos encontrados. La frustración de no haber logrado un objetivo y no sé si llamarlos alegría, pero bueno, podemos volver un poco eso. ¿Y hoy a 40 años qué opinas de toda esta gesta? Y hoy a 40 años era un hecho que evidentemente tenía que hacerse, realizarse. Ese hecho abrió una ventana que permitió el reclamo que ahora, gracias a Dios, es por vía diplomática. Los tiempos caducaban y había que tomar una acción. Se optó por la cuestión bélica. O sea, hoy sí tengo que contarte si hubiese preferido eso, y no, creo que nadie, nadie quiere una guerra, porque en una guerra, en cualquier conflicto siempre hay dos perdedores. Yo creo que no hay ganadores. Las escuelas post van para los dos lados, ¿viste? Así que bueno, los que tuvimos la mala suerte de haber perdido compañeros, sabemos que es así. Muchas gracias. Nada, por favor.